En el 2005, la legendaria Rita Guerrero fundó el Coro Virreinal de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Tras su muerte, la dirección la asumió Aquiles Morales, quien ha buscado darle un toque a esta agrupación. Los enseñó a cantar de memoria, a tener una presencia escénica, a hacer un concepto. Cada uno de los conciertos no era nada más cantar unas piezas, sino había un concepto. Leían textos, había movimiento, la entrada, la salida, toda la parte. Y eso es lo que yo he tratado de mantener, una agrupación en la que se hagan las cosas con respeto a la música, donde se trabaje con mucha calidad y que se haga música con una visión más global en cuanto a qué están diciendo los textos, qué queremos decir. Aquiles Morales asumió la dirección del coro en el 2019. De sus primeras actividades fue viajar a España para presentarse. De esa experiencia surgió el proyecto de realizar el disco Fuego que me abraza. Lo que yo intenté es tomar fragmentos que tuvieran que ver un poco con las canciones. Entonces el disco es como si entráramos en un sueño. Y a partir de ahí vienen estas canciones que están relacionadas de maneras sutiles con los textos de Sor Juana, que son fragmentos de este poema. Y las transiciones, como pudiste escuchar, es música contemporánea, es música electrónica. Y justamente se trata de que no sea muy abrupto, sino que justamente parece que es parte de lo mismo. Y pues tratamos de que también una de las piezas, que son nombres necios, pues esa misma práctica que se tenía antes de tomar poemas de quien fuera, y pues así es la mayoría de la música no hispana, son, no es el compositor, el que hace los textos, muchos son de Sor Juana justamente. Bueno, pues tomar un texto de Sor Juana y hacer una composición basada en su texto, pero contemporánea. Fuego que me abraza ya está en todas las plataformas de música, y el disco físico puede ser adquirido en la Universidad del Clostro de Sor Juana. El siguiente paso de la agrupación será presentar para finales de año la Magnificat de Joan Sebastián Bach. De pronto, pues es una cosa que es difícil desde el punto de vista técnico. Bach escribe como pensando en instrumentos, la voz la hace pensando en sus polifonías muy instrumentales. Entonces no siempre vocalmente son líneas así como sería un Mozart, por ejemplo, y eso implica que el coro tiene que aprender a cantar como instrumentistas, muy preciso, muchas notas muy rápidas, etc. Pero, curiosamente, el repertorio que tiene este disco, muchas piezas son realmente complicadas de otra forma, pero hay muchas piezas a dos coros, y las piezas a dos coros implican una independencia, porque tomas, bueno, si tienes dos coros, pues ya está, ¿no? Pero si no, se necesita partir el coro en dos, y entonces que cada uno de los cantantes se haga más independiente. Noticias 22, Alberto Aranda. Noticias 22, Alberto Aranda. Noticias 22, Alberto Aranda. Noticias 23, Alberto Aranda. Noticias 23, Alberto Aranda.